En Maracaibo tuvimos un caso muy muy grave, grave, y es que a una familia honorable, específicamente donde creció nuestra hermana María Antonieta, enviamos un saludo hermana, amiga, una combatiente del equipo de nuestro querido compañero Calixto Ortega, bueno, esos compañeros que en su casa atendían a la comunidad, carne de la patria, hicieron una gran movida dentro de los beneficios de la revolución para atender a sus vecinos, en estos días de crímenes de odio, les quemaron su casa en Maracaibo. Pero hay un detalle importante, un detalle importante que yo quiero rescatar. Dentro de ese crimen de odio, donde quemaron la casa maternal de una compañera, ahí estaba un cuadro de nuestro comandante Chávez. Lo único que no se quemó de la casa fue el cuadro y el rosario. Estaba el cuadro del comandante Chávez y un rosario pintado a su alrededor. Eso no se quemó. Y yo quiero que el país, lo vamos a ver ahorita en video, pero quiero resumir. Que para nosotros eso representa una gran fortaleza espiritual. Para nosotros, los católicos, yo soy chavista y soy católico, representa un gran signo. El signo es que usted no puede quemar la esperanza. Y no van a quemar la esperanza jamás. Queman árboles, queman gente, queman maternales, colegios, queman buses que le sirven al pueblo. Pero la esperanza, el derecho a vivir, el derecho a soñar con la paz, no lo van a quemar. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de Zurda Conví. En tres de la tarde fuimos a atacarlos por balas de escopetas, pistolas de escopetas, con molotov y piedras que nos lanzaron hacia la casa. Partimos un tiro de la ventana, tuvimos que recordarnos porque no iban a calabrar. Ahora, una moto que había arriba y afuera, se la quemaron. Una moto de uno que yo creo que ha sido mandado. Entonces, y nosotros, que estamos alentos de la gente, de la comunidad, y nosotros, que estamos preparando la comida, ya habíamos enviado el almuerzo a un centro de votación y estábamos preparando para enviar a los otros. Pero no nos dio chance. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a instalar y a decir algo, mamá, los dos. En esta casa, como ya pueden ver las imágenes, vive mi mamá con varios familiares. Y en el momento que fue atacada, habíamos alrededor de 30 personas y 10 niños. En el momento que fue atacada la vivienda, más o menos por un grupo de 200 personas que se apersonaron acá, trancaron las dos entradas de la casa, simplemente por acusarnos de ser chavistas. De verdad, que ese es el único delito que nos están señalando. Y bueno, gracias a Dios, fíjate cómo no se terminó de quemar ese cuadro que evidencia que aquí funciona, aquí funciona no solo una casa de hogar. Destruyeron la casa, pero no destruyeron el hogar. Pero en un hogar chavista que siempre colaboraba, colaboramos, mejor dicho, en todos los eventos electorales. No solamente electorales, aquí hacíamos todo el tiempo para carne de la patria. Aquí funcionaba el CLAP de la comunidad. Aquí esta comunidad estaba aislada de los beneficios sociales. Nosotros trajimos acá el CLAP. Hicimos el censo de Somos Venezuela. Hicimos el censo de Joven de la Patria. Hicimos el chamba, este último beneficio de chamba juvenil. Hemos traído todos los beneficios sociales a esta comunidad. Eso, por supuesto, creó ruido en algunos sectores alejaños que han demostrado ser bastante violentos y simplemente decidieron que había que destruir este centro porque estábamos apoyando. El 16, el domingo pasado, el domingo antepasado, 16, se llevaron adelante otras acciones. Unas presuntas votaciones en las cuales no tenemos ninguna certeza acerca de esos resultados porque fueron quemados. Fueron quemados como fue quemada esta vivienda, creyendo que de esa manera se van a borrar convicciones, creyendo que de esa manera se va a ocultar una verdad de lo que ha sucedido. Pero sin embargo, esos grupos sencillamente llevaron adelante su actividad en sana paz. Ahora sucede que quienes tienen una opinión favorable a la constituyente, pues pretenden ser abedrentados de grupos que hoy pudiéramos llamar como fundamentalistas, un neofascista, que atentaron contra el hogar de la familia gandica, de la familia albarrá. Y también, además del atentado contra la familia, es un atentado contra mí personalmente. Y es un atentado contra la institución en la cual yo trabajo y así lo asumo, por cuanto acá lo que ha sucedido es que posiblemente detectaron que la cuerda se reventaba por la parte más delgada. grupos que ya sabemos quién comandaba directamente y grupos que fueron dirigidos por alguien que también sabemos y tenemos perfectamente identificado, agredieron a la familia y tuvieron que venir fuerzas policiales, fuerzas de seguridad con el propósito de evitar que incendiaran esta casa que está destruida. Hoy estamos caminando sobre sus escombros prácticamente, sobre sus escombros de dignidad. Y atentaron en la zona del club hípico en la ciudad de Maracaibo, en nuestra querida Venezuela, y definitivamente este es el tipo de cosas que jamás deberían pasar en este país. Afortunadamente. Son una inmensa minoría de venezolanas. Son una inmensa minoría de venezolana. Son una inmensa minoría de venezolana.